Yanila y la Jiménez Band Siempre que estoy triste te llamo a vos Para que me abraces de a poquito Te quiero cerquita de mi corazón Para regalarte mis besitos Vos sos lo que yo soñé Vos sos todo lo que yo buscaba Sin conocerte no era feliz El cielo era gris y no me gustaba Ahora tengo tu amor y me siento mejor Eres la luz del sol Tú eres mi arco Tu cariño es un resplandor Que se ilumina cuando estoy contigo Me hace feliz que me des tu amor Ahora sí creo en el destino Puedo decir que te encontré Yo sé que vos me esperabas En el camino que imaginé Donde soñé que vos me amabas Ahora tengo tu amor Ahora tengo tu amor y me siento mejor Tú eres la luz del sol Tú eres mi arco Tú eres la luz del sol Siempre que estoy triste te llamo a vos Para que me abrazarte Para que me abraces de a poquito Te quiero cerquita de mi corazón Para regalarte mis besitos Tú eres la luz del sol Vos sos lo que yo soñé Vos sos todo lo que yo buscaba Sin conocerte no era feliz El cielo era gris y no me gustaba Ahora tengo tu amor y me siento mejor Eres la luz del sol Tú eres mi arco iris Tú eres mi arco iris